El 25 de mayo de 1810 nace un sueño, un sueño que se venía pensando hace mucho tiempo, en el que hubieron muchas batallas, en el que mucha gente participó desde diferentes roles. Este sueño era el sueño de ser libres, de no depender de otro país, de poder tomar nuestras propias decisiones. Muchas personas participaron a lo largo de muchos años en esta revolución, en esta revolución en busca de la libertad. Y por lo general siempre hablamos del hombre, del trabajo de los hombres, de cómo los hombres lograron esta independencia. Pero la realidad es que hombres y mujeres participaron en la revolución. Hay muchas mujeres responsables que dieron su vida para que este sueño pueda hacerse realidad. Yo hoy les quiero compartir una canción. La canción se llama Juana Azurduy. Juana Azurduy participó activamente en las batallas, luchando, soñando la independencia. Bueno, la canción se llama Juana Azurduy. Juana Azurduy, flor de lento Perú, no hay otro capitán más caliente que tú. Juana Azurduy, oigo tu voz, más allá de Cucuy, y tu malo que ahogás. Doña Juana Azurduy, enamora la patria en Abás, desvelado recorro su paz. Juana Azurduy, el español, el español, no pasará, por mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor de lento Perú, no hay otro capitán más caliente que tú. Juana Azurduy, flor de lento Perú, muéstrame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Caspín. Juana Azurduy, tierra del sol, en el lento Perú, y en lejos nombra aún, a Tupac Amarún. Juana Azurduy, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad, quiero formar. Juana Azurduy, tierra en armas que se hace mujer, muéstrame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Caspín. Juana Azurduy, tierra en armas que se hace mujer, muéstrame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Caspín. Juana Azurduy, tierra en armas que se hace mujer, muéstrame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Caspín. Juana Azurduy, tierra en armas que se hace mujer, muéstrame tu fusil, que la revolución viene oliendo a Caspín. Sucia, en su biografía, cuál fue su participación en la revolución. Gracias a personas como ella, hoy podemos decir que somos un país independiente, con todo lo que ello indica. Así que bueno, muchas gracias y les mando un abrazo muy 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 grande